Mientras tanto, en Chachapa, una camioneta con dos mujeres a bordo cayó al fondo de una barranca. De acuerdo con testigos, la conductora perdió el control en una bajada. Dos mujeres resultaron lesionadas luego de caer a una barranca cuando transitaban a bordo de una camioneta en la colonia San Juan Tercera Sección, en la Junta Auxiliar de San Salvador, Chachapa, municipio de Amozoc. Testigos presenciales refieren que la conductora de la unidad perdió el control de la misma ya que había un camión pesado obstruyendo la calle y debido a que es una bajada muy prolongada, se precipitó al fondo de la barranca. Hasta el lugar, acudieron paramédicos de protección civil de Amozoc para atender a una de las féminas que resultó con heridas de consideración, mientras que la acompañante tuvo lesiones leves. Ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital para su debida atención médica.